Seguramente usted recuerda en las elecciones de 1988 una subasta de votos en las cuales los sectores del Partido Revolucionario Institucional le ofrecían a Carlos Salinas de Gortari un total de 20 millones de votos que la central campesina yo pongo 10 que los obleros yo pongo 8 que los burócratas yo pongo total que sumaron 20 millones de votos Carlos Salinas de Gortari apenas obtuvo 9 millones de votos y eso con los métodos tradicionales que usted conoce seguramente robo de urnas relleno de ánforas compra de votos y total 9 millones de votos ese es el techo de los votos que obtiene el PRI desde entonces no más de 9 millones de votos y eso seguramente los que podría obtener el señor Meade Curibeña si pone de acuerdo a los priistas que están muy enojados con su postulación porque no es uno de ellos después de que Carlos Salinas de Gortari apenas obtuvo 9 millones de votos en las calles se coreaba 20 millones de votos jajaja tomó se reía de esa oferta que le habían hecho los priistas porque no alcanzó le digo más que 9 millones de votos hoy otra vez el líder del PRI le ofrece a Meade Curibeña 20 millones de votos nos vamos a reír también 20 millones de votos jajaja usted dice soy Francisco Rodríguez le agradezco su atención lo invito a que nos encontremos aquí en breve mientras tanto le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas muchas noches gracias